Ellos deben saber que usted me debe ya más de 14 meses de renta. Pues sí, señor Barriga, pero usted sabe que no es... Edgar Vivar saltó a la fama de la mano de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien en 1970 lo convocó para que se sumara a su programa. Sin embargo, antes de incursionar en el mundo de la farándula, Edgar se había preparado profesionalmente para ejercer la medicina, especializándose en ginecología, la cual ejerció por dos años. No obstante, desde que se encontraba estudiando la preparatoria, ingresó al taller de teatro, y cuando tuvo la oportunidad de actuar de manera profesional, se encontró con el dilema de si ser un actor mediocre o un médico mediocre, optando por lo primero, aunque convirtiéndose en un gran actor de fama mundial. De ser un actor mediocre o un médico mediocre, preferiría ser un mal actor de tiempo completo. No me fue mal.